Más, dame más, una vez más Yo quiero amanecer en ti, volar en ti, temblar en ti Te pido dame más, una vez más, me quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que te digas más Te daba más Y ahora que desea ya, elige tú, el modo que tú quieras más Que te guste más, que intentes ya Te pido dame más, una vez más, te quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más quieres más, tú quieres más y más Si ya te he dado toda mi vida, ¿pero qué más te puedo dar? Más quieres más, tú quieres más y más Quiero tenerte así y quiero gozarte Más quieres más, tú quieres más y más Te quemaré como fuego cuando te atreje a mí Más quieres más, tú quieres más y más Disfrutarás de mi amor en una entrega total Más quieres más, tú quieres más y más Como disfruto, como yo gozo de la miel que tienes tú Más quieres más, tú quieres más y más 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 Y gritarás que quieres Más quieres más, tú quieres más y más En una noche de lluvia saciarme de tus encantos Más quieres más, tú quieres más y más Más eres tu abrigo mujer cuando tú tengas frío Más quieres más, tú quieres más y más Y tú gritarás que quieres más Más quieres más Más eres tu abrigo mujer cuando te atreje a mí Más quieres más y más Más quieres más y más Más quieres más y más Yo te daré de mí Todita mi pasión Más eres tu abrigo mujer cuando te atrejo Más quieres más y más Más eres tu abrigo mujeres cuando te atreje a mí mi corazón, tú quieres más y más, y que más quieres tú de mí, tú quieres más y más, sí, ya todo te lo di, tú quieres más y más, de nada más, tú quieres más y más, por siempre ingraciable tú serás, tú quieres más. Y eres más.